Quiero agradecer al profesor Alberto Martínez Bum y al Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional su invitación a ser parte de la cátedra doctoral. He preparado para esta lección una reflexión conceptual en la que trabajo saberes, paradigmas y campos conceptuales. Espero contribuir a lograr diferenciar y relacionar pedagogía didáctica y saber pedagógico, esbozar los paradigmas por donde circulan estos conceptos y de qué manera actúan los campos conceptuales en las tareas de reconceptualización y en las experiencias tanto de la formación como del ejercicio de los maestros. Espero contribuir en algo al esfuerzo de una cátedra que busca pensar la pedagogía y la epistemología. Entendemos por cultura pedagógica la constitución de saberes donde se despliegan tradiciones de pensamiento y prácticas en las cuales se forman los saberes. Se generan objetos y dispositivos pedagógicos producidos a propósito de la enseñanza, la formación, la instrucción, el aprendizaje y la educación. Los universos temáticos constituyen los modos de expresión más palpable del proceso, con formación y despliegue de las culturas. Hacen parte de una cultura pedagógica procesos de saber, poder y subjetivación en los cuales interactúan instituciones, sujetos y discursos. La cultura pedagógica abarca la educación formal, la no formal y la informal, pero cada una de diferente modo. El saber. El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, donde se localizan, se forman y se modifican discursos de muy diferentes niveles, desde los que apenas empiezan a tener objetos de discurso y prácticas para diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que logran una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales. Además, en un saber, el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso. Un saber se define por posibilidad de utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso. Entendemos por discurso el conjunto de enunciados, que desde sus inicios dependen de una red variable de conceptos y prácticas interrelacionadas. Es decir, el discurso es un conjunto de enunciados en tanto dependen de una misma formación discursiva. No existe saber sin una práctica discursiva definida, y toda práctica discursiva puede definirse por el saber que forma. Accedemos a la cultura pedagógica a través de la memoria activa del saber pedagógico, presente en las fuentes primarias que constituyen el Archivo Pedagógico Colombiano, incluyendo los procesos de apropiación de los saberes producidos en otras culturas y tradiciones, anglosajona, francófona y germana, entre otros. En el interior del saber podemos localizar nociones aplicadas, construcción de nociones, registros de observación, explicaciones, narraciones, descripciones, normas y datos, susceptibles de reescribir a la luz de nuestro presente. Sin embargo, los discursos y las prácticas no se amontonan de manera indiscriminada, porque existen pautas provenientes de reglas propias de la formación de los saberes que permiten decantaciones. Saber pedagógico Saber pedagógico no es el nombre de alguna teoría que pretenda reemplazar los cuerpos teóricos bajo los nombres de pedagogía, educación, currículo, ciencias de la educación o didáctica. Esto no quiere decir que se cierre la posibilidad de hacer comparaciones y conexiones entre diversos paradigmas y conceptos de frontera. El saber desde sus inicios se forma en una red de conceptos, prácticas y estrategias. En calidad de concepto metodológico, el perfil del saber pedagógico está delimitado por sus funciones en el análisis, su materialidad y sus componentes. Además, tiene usos en la práctica pedagógica, donde permite ligar conceptos, tradiciones, percepciones, normas, opiniones, todos ellos a propósito de la escuela, el maestro, la enseñanza, la instrucción y la formación del hombre. Siendo el saber el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, los discursos producidos no son estrictamente científicos, por lo tanto no tienen un objeto único alrededor del cual se construyen proposiciones. En el discurso de los saberes encontramos pluralidad de objetos y heterogeneidad de conceptos. Se trata entonces de dispersiones que se localizan en registros muy diversos. El saber pedagógico reúne discursos menores y discursos con mayor grado de sistematicidad referentes a la educación, la enseñanza, la instrucción, la formación, entre otros, cristalizados en paradigmas y campos conceptuales. La didáctica, la pedagogía, la ciencias, la ciencias de la educación, el currículo y la enseñanza de las ciencias. Igualmente incluye la normatividad legal. Las normas ya sean las presentes en reglamentaciones institucionales o las provenientes de las normas legales que están insertas en la práctica pedagógica. Los discursos, ya sean propositivos o críticos o de resistencia, así como las estrategias desplegadas en torno a ellos o contra ellos, hacen parte del saber pedagógico. El saber pedagógico no es ajeno a las luchas, a las tensiones, a las excursiones que se dan en torno a los objetos de saber, a las experiencias del maestro. En el saber pedagógico, sus producciones, crisis y movimientos provienen de la práctica social y la cultura pedagógica que rodea la enseñanza y otros objetos mencionados, ya sean la escuela o fuera de ella. Las disciplinas constituidas y en formación que habitan el territorio del saber. Los campos conceptuales conformados en las disciplinas o en los paradigmas. Las disciplinas vecinas que intervienen en el aula de expresión y producción de saber pedagógico. En el saber pedagógico, sus producciones, crisis y movimientos provienen de la práctica social y la cultura pedagógica que rodea la enseñanza y otros objetos mencionados, ya sean la escuela o fuera de ella. Las disciplinas constituidas y en formación que habitan el territorio del saber. Los campos conceptuales conformados en las disciplinas o en los paradigmas. Las disciplinas vecinas que intervienen en el aula y en las diferentes formas de expresión y producción de saber pedagógico. El maestro como sujeto del saber pedagógico. Identificar en la pedagogía y la didáctica conceptos provenientes de campos conceptuales ubicados en paradigmas o disciplinas que se han instalado en los procesos de enseñanza. Reconocer la memoria activa del saber pedagógico como fuente de problematizaciones y posibilidades para la construcción de saber pedagógico y en particular para la construcción de objetos de enseñanza. Estudiar y reconocer los lazos conceptuales entre la pedagogía y la didáctica a través de los diversos propuestos por los paradigmas y disciplinas que se ocupan de la enseñanza. Recurrir a la historia epistemológica de las ciencias en apoyo a la construcción de objetos de enseñanza. Esbozar intercambios conceptuales entre diversos paradigmas o disciplinas con miras a desarrollar tareas críticas y propositivas necesarias a la actualidad de la pedagogía y la didáctica. Aportar la construcción del saber didáctica para las disciplinas objeto de enseñanza con las que entra en relación el maestro desde su práctica pedagógica. Ejercer una vigilancia epistemológica para el desarrollo del saber didáctica como producción del maestro. En el cruce con la literatura científica y la reelaboración de nuevos conceptos dirigidos a la enseñanza. Elaborar una crítica a las concepciones didácticas que borrando la memoria activa del saber pedagógico han reducido la didáctica a meras operaciones. Las tareas anteriores desarrollan el ideal planteado por Gerberg. El maestro debe saber tanto de pedagogía como de la ciencia que enseña. Estas tareas se desarrollan en la memoria activa del saber pedagógico, los conceptos de la ciencia sujeto de enseñanza, las conceptualizaciones de los maestros para efectos de la enseñanza, la formación, la instrucción, la educación y el aprendizaje. Estas tareas pueden estar atravesadas por las intervenciones del poder. La memoria activa del saber pedagógico La memoria activa es el conjunto de problematizaciones, nociones, conceptos, objetos de saber que cobran presencia en la actualidad de un saber. La relación de la memoria activa con el saber pedagógico es asunto de saber, pero también de poder. La memoria activa se vincula al saber pedagógico porque ella constituye una caja de herramientas para el trabajo histórico epistemológico en los campos conceptuales que configuran y reconfiguran el presente de la pedagogía y de la didáctica. Cuando se recurre a la memoria del saber pedagógico, a partir de las preguntas, de las inquietudes, de los inconformismos del maestro desde el presente, se reconfiguran la didáctica y la pedagogía a la manera de una red que intercambia relaciones entre conceptos, nociones y estrategias. Por lo anterior, la memoria activa se integra al saber pedagógico porque ella representa aquellas conceptualizaciones que tienen vigencia para reflexionar, problematizar, conceptualizar o entrar en relación con otras disciplinas en el presente. Al estar inmerso en la cultura pedagógico, el saber recibe y vive las tensiones, los forcejeos, las exclusiones, las apropiaciones que constituyen la cultura. Por estas características, la memoria activa no escapa a determinaciones de la cultura pedagógica y su reconocimiento por la intelectualidad y las decisiones institucionales tienen mucho que ver con las decisiones del poder. Práctica pedagógica y saber pedagógica y saber pedagógico, la noción práctica pedagógica designan los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos, la pluralidad de conceptos de campos heterogéneos, las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones, las funciones asignadas a los sujetos maestro-alumno de esta práctica, las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales. La enseñanza, un objeto entre otros, es el que más teje relaciones en el saber pedagógico entre objetos, conceptos, instancias y finalidades. ¿Cuál es la razón de esta afirmación? Porque en la historia de la educación y la pedagogía siempre ha existido la relación maestro-alumno ligada a la enseñanza. Asimismo, hace posible individualizar la práctica en la que siguen jugando el maestro, la escuela, el conocimiento y la formación del hombre. Es preciso resaltar que la enseñanza tiene dos caras, la de la producción y la de la exclusión. Por una parte sirve para designar relaciones, cambios y posibilidades del saber pedagógico, es el rostro de la producción. Y por la otra muestra la descalificación del saber pedagógico y por la otra muestra la descalificación del saber pedagógico y sus repercusiones en el maestro. Se piensa en nuestra cultura que enseña mejor quien tiene un conocimiento específico, aunque no tenga formación pedagógica ni didáctica. La crítica abre al maestro a partir de su oficio de enseñar a múltiples nexos con la sociedad y otros saberes. Es decir, lo reta a superar la concepción instrumentalista que le imponen las instituciones formadoras de docentes. Así, el trabajo del grupo Historia de la práctica pedagógica es una historia para la autonomía del maestro, porque le propicia identidad en su saber y pluralidad en sus relaciones con la comunidad intelectual. Esta nueva figura de maestro desafía su situación subalterna y marginada como portador y como productor. 22. Saber pedagógico. Recoge como concepto metodológico pedagogía, currículos, ciencias de la educación, didáctica. Como saber del maestro se subdivide en experiencia y prácticas. Allí se fusionan los conocimientos de las ciencias con el saber propio del maestro. Saber y sujeto en minoría. Antes de saber en qué medida un discurso es algo análogo a una práctica científica en su funcionamiento cotidiano, en sus reglas de construcción, en los conceptos utilizados y antes de formular la cuestión de analogía formal y estructural de un discurso científico, no sería necesario interrogarse sobre la ambición de poder que comporta la pretensión de ser una ciencia. Las preguntas a ser serían entonces muy diferentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de saber queréis descalificar cuando preguntáis si es una ciencia? ¿Qué sujetos hablantes, pensantes, qué sujetos de experiencia y de saber queréis reducir a un estatuto de minoría cuando decís yo que hago este discurso, hago un discurso científico y soy un científico? Esta es una pregunta genealógica de Foucault. Didáctica. Cuando hablamos de didáctica y pedagogía, debemos situarnos en el plano de los paradigmas para reconocer de modo general que existen diferentes corrientes de pedagogía y didáctica en diferentes sociedades o en grupos de sociedades. Por esta razón, podemos también referirnos a las culturas pedagógicas sin dejar de lado que todo ello ocurre en el régimen de producción de saber propio de estas culturas. La existencia de diversas corrientes no mengua para nada la pedagogía y la didáctica, pues iguales condiciones viven las ciencias sociales que se enfocan con base en las tradiciones de pensamiento correspondientes a las sociedades donde se producen y funcionan. Existen diversos objetos de saber que recorren de una u otra manera los paradigmas. Existen, pues, conceptos articuladores que ocupan lugares diferentes en los paradigmas, según la ligazón que establecen con otros conceptos o problemas, y según los vínculos con otras disciplinas y metodologías activos en las fronteras. Tales conceptos se desplazan mediante la observación, la experiencia, la conceptualización y la teorización. Este movimiento entre paradigmas y conceptos articuladores ejerce funciones de regulación, traducción, prescripción y producción de los conceptos que permanentemente ingresan, procedentes de las ciencias naturales y humanas y también desde la cotidianidad. Entre los conceptos articuladores podemos mencionar la enseñanza, la instrucción, el aprendizaje, la formación, la educación y alrededor de estos, el maestro, el alumno, la escuela, el aula, la clase. Construyendo objetos de enseñanza La incorporación a los campos conceptuales de la pedagogía y desde la didáctica se logra mediante un compromiso escritural que da lugar a conceptualizaciones, problemas de investigación, observaciones, narraciones, experiencias e investigaciones, tareas que fortalecen los campos. Este movimiento que va desde los objetos de conocimiento de las ciencias hasta la construcción de objetos de enseñanza también permite la reflexión pedagógica sobre las relaciones de la enseñanza con los otros conceptos articuladores que constituyen los campos conceptuales de las disciplinas fundamentadoras de la ser del maestro. Construyendo objetos de conocimiento Objetos de conocimiento son propios del lenguaje científico Objetos de enseñanza son propios del lenguaje didáctico pedagógico Los objetos de enseñanza, el que precede al maestro Saber pedagógico didáctico, el que crea el maestro Va en ambas direcciones En el orden de los corpus de conocimiento se encuentran la pedagogía, las ciencias de la educación, el currículo, la educación, la enseñanza de las ciencias y la didáctica Entendamos por cultura pedagógica la constitución de saberes donde se despliegan tradiciones de pensamiento y prácticas en las cuales se forman los saberes Se generan objetos y dispositivos pedagógicos producidos a propósito de la enseñanza, la formación, la instrucción, el aprendizaje y la educación Nos referimos principalmente a la pedagogía cultivada en la cultura alemana Pero la corriente de las ciencias de la educación de mayor arraigo en la cultura francesa también incluye la pedagogía como parte del conjunto El currículo se refiere a la corriente elaborada en Estados Unidos y en el Reino Unido ¿Cómo construye el maestro los objetos de enseñanza? El maestro accede a la literatura científica a través de revistas, manuales, enciclopedias, libros teóricos y la historia epistemológica propios de la disciplina que enseña Estos contenidos representan campos conceptuales específicos de los saberes y objetos de enseñanza La literatura científica ayuda a superar el manual para no caer en la idea del conocimiento que no cambia El maestro reelabora los objetos de conocimiento propios de la ciencia dotándolos de un lenguaje didáctico pedagógico Y desde su propia experiencia es decir, construye un nuevo lenguaje y nuevos conceptos Y por consiguiente, puntos de inserción en la práctica pedagógica El maestro produce un saberes didáctico que de ninguna manera es una simple técnica Porque contiene conceptualizaciones, problemáticas, métodos, medios y propósitos Sin embargo, este lenguaje es diferente del saber científico Pero valga aclarar que no es inexacto Porque se puede incorporar a los campos conceptuales de la pedagogía y la didáctica Pasando así al orden escritural de un corpus orgánico Este movimiento que va desde los objetos de conocimiento de las ciencias Hasta la construcción de objetos de enseñanza También permite la reflexión pedagógica sobre los nexos de la enseñanza Con los demás conceptos articuladores de los campos conceptuales de la pedagogía y la didáctica En la literatura educativa alemana, los problemas didácticos definen dentro de la educación general Una subdisciplina independiente con su propio punto de vista El alcance de la didáctica es mayor que el de la psicología educativa E incluye una gran cantidad de pensamiento filosófico y teórico En la literatura alemana, la didáctica y la psicología educativa Son campos claramente separados con representantes diferentes La situación en el Reino Unido y en Estados Unidos es todo lo contrario La misma gente trabaja desde ese ámbito común Naturalmente, hay diferencias en cuanto a la importancia que se da a algunos de los problemas Como el aprendizaje en el proceso de enseñanza En el mundo académico francés, la distinción entre pedagogía y didáctica es frecuentemente borrosa Más aún, la didáctica es un término que se usa cada vez más y más en detrimento de la pedagogía Aunque su emergencia se puede marcar hacia fines de los años 60 Y es otra vez Malarit en 1939 quien aporta la siguiente definición Conjuntos de métodos técnicas y procedimientos para la enseñanza Es decir, el desarrollo de un aparato teórico Como en el caso alemán queda por fuera de esta definición O sea, de la pedagogía francófona Klafke entiende la didáctica como el dominio de la investigación Y de la teorización en la didáctica En el amplio sentido de esta palabra Es el complejo total de las decisiones Presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión Sobre todos los aspectos de la enseñanza En este sentido, se asemeja al concepto del currículum en su acepción más amplia La didáctica es el conjunto de conocimientos referentes al enseñar y aprender Que conforman un saber En la didáctica se localizan conceptos teóricos y conceptos operativos Que impiden una asimilación de la didáctica a meras fórmulas Los parámetros de las conceptualizaciones en la didáctica Se refieren a la forma de conocer o de aprender del hombre A los conocimientos, objetos de enseñanza A los procedimientos para enseñar A la educación y a sus particularidades Condiciones o estrategias bajo las cuales debe ser enseñado un saber específico La didáctica hace parte y juega un papel decisivo en la reconceptualización de la pedagogía La didáctica es el discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado en la enseñanza Hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones A través de la historia, la didáctica no ha cesado de abrir su discurso a sus conceptos y métodos sobre la enseñanza Los saberes específicos se articularán a la pedagogía a través de sus didácticas particulares Que tienen su campo de aplicación y que no se pueden confundir con el campo práctico de la pedagogía La enseñanza, el cual no es solamente el campo de enseñanza, sino también la enseñanza en la escuela A partir de la noción metodológica del saber pedagógico Es posible describir y analizar las relaciones entre la pedagogía y las ciencias a través de las didácticas específicas ¿Hasta dónde va la didáctica? Preguntémonos La didáctica no llega hasta la academia Allí enseñan la ciencia los sabios, los eruditos, por su misma condición de sabiduría Esta es la problemática de las ciencias ¿Hasta dónde va el método? ¿Hasta dónde va el entronque de la didáctica con los más altos grados del conocimiento? ¿Cuáles son los puntos nodales que nos permiten en la historia fortalecer las preguntas sobre la relación pedagogía, didáctica, enseñanza de las ciencias? Comenio plantea O hizo lo siguiente Abrió todo el espacio de reflexión de un saber sobre la enseñanza La transformación que inaugura una nueva forma de discursividad en el saber pedagógico Es aquella que desplaza la enseñanza del libro de los clásicos a la naturaleza Y del autor al método Lo que quiere decir El método ya no será para aprender a través del filtro de un autor La importancia del método para la didáctica radica en su papel de intermediario Entre la enseñanza de las ciencias y la dirección filosófica Por la cual optan para ser enseñadas El cambio Pestalozzi Dio un carácter experimental a la enseñanza Y desarrolló profundamente el concepto de educación Así él afirma Busqué largo tiempo un principio psicológico común a todos esos procedimientos de la enseñanza Convencido de que era el único medio para descubrir la forma de perfeccionamiento asignada al hombre como su propia naturaleza Gerbal Ya lo hemos visto más atrás Valga traer a cuento para comparar Gerbal plantea que la pedagogía general comprende el gobierno, la instrucción y la disciplina Y afirma El maestro debe saber tanto de pedagogía como de la ciencia que enseña Relación Conocimiento Manual de enseñanza Cuando sistematizó la pedagogía Incluyó en ella la didáctica La teoría de la instrucción Es la llamada didáctica Claparid La pedagogía La pedagogía es una ciencia aplicada Que reposa sobre el conocimiento del niño Se propone que la pedagogía llegue a ser experimental Teniendo como centro la enseñanza Reservó para la didáctica El papel de llevar a cabo los procedimientos de la enseñanza Entre los problemas psicotécnicos Existe una categoría que desde el punto de vista de la práctica Conciernen a los procedimientos de enseñanza Y que se han agrupado bajo el nombre de didáctica En la actualidad se clama por una didáctica propia de cada ciencia Y esto podrá darse sin que haya escuela No se necesita que medie el entorno en la escuela Para que la didáctica propia de cada ciencia Tome su rumbo y se desarrolle En el conjunto de las posibilidades teóricas de la pedagogía En la actualidad Es muy difícil pensar una pedagogía compacta Que recoja toda la herencia Que trazó la didáctica magna Y la otra herencia Que después fueron trazando otros pedagogos Siempre que podemos encontrar en esta formulación de Comedi La siguiente pregunta ¿Hasta dónde va la didáctica? ¿Hasta dónde va el método? ¿Hasta dónde va el entronque de la didáctica? Con los más altos grados de conocimiento Con toda certeza podemos ver en la didáctica Que enseñar la ciencia en la academia Es asunto de la didáctica Pero no es asunto del método Que alcanzó a construir Comedi Para enseñar a la niñez y a la juventud Hay que reconocer que Comedi Dejó en este punto Una ventana abierta A lo que es la problemática de la enseñanza De las ciencias en la actualidad La cual ha sido recogida En el horizonte conceptual de la pedagogía Donde se ubican preguntas como estas ¿Hacia dónde van la pedagogía y la didáctica? ¿Cuáles son los puntos nodales De su memoria de saber Que nos permitirían fortalecer El espacio de las preguntas Sobre la relación pedagogía didáctica Enseñanza a las ciencias? La pedagogía nombra una disciplina Que enfrenta en la actualidad Un reto decisivo Para reconceptualizar áreas de la didáctica De tal manera que pueda llegar a plantear Métodos Y no un método para la enseñanza Para ello recurre a la utilización De modelos y conceptos de otras disciplinas En este sentido se habló De disciplina en formación Pero para evitar ambigüedades En adelante Prescindiremos de tal expresión Y simplemente hablaremos De las reconceptualizaciones Que en ellas tengan lugar Aunque el soporte de la pedagogía Como saber concreto Es el método Este no debe pensarse Como un simple procedimiento Pues está sustentado Y las fuentes de la pedagogía Dan cuenta de ello Por una trama de nociones Que se refieren a la formación del hombre Al conocimiento Al lenguaje A la selección del saber A la escuela Y su función social A la concepción del maestro En la actualidad Uno de los problemas Y tareas cruciales De la pedagogía Es la traducción De los lenguajes De las ciencias naturales y humanas A los conceptos De la memoria activa Del saber pedagógico Esta tarea Tiene que enfrentar Un obstáculo La concepción instrumentalista De la mediación Tal concepción Impide la realización De un flujo Comunicacional Al asumir La pedagogía La didáctica El currículo La informática Y la enseñanza De las ciencias Como producción De medios Sin comprender Que esta mediación Es conocimiento Está hecha De conceptos Aunque en determinadas Culturas Como la anglosajona Los términos Didáctica Y pedagogía Se hayan sustituido Por expresiones Como estrategias Mapas Conceptuales Cambio Conceptual Tutor Socrático Tales Sustituciones No están Exentas De seguir cumpliendo Funciones De mediación Tanto Como si se llamaran Didáctica O pedagogía La función De intermediación Es acercar Los conceptos De la ciencia A la sociedad La cultura Y la cotidianidad Adecuándolos A la especialidad Y contemporaneidad De la escuela Y a la relación Profesor-alumno Relación Pedagogía Y didáctica Propuesta De un campo Conceptual Campos Conceptuales Son conjuntos De conceptos Que vienen De un movimiento En el campo El saber Y que Se siguen Movimiento Moviendo En busca De sistematicidad Como consecuencia Las modificaciones Inciden En la situación Anterior Generando Desplazamientos Y Reubicaciones Debemos Tener presente Que La lógica De producción De los saberes No es Estática Ni Acabada Ni Previsible Por el contrario Está marcada Por Irrupciones Movimientos Y Reordenamientos Capaces De Redefinir Aclarar O Especificar Conceptos Proponer Nuevos Problemas Asimismo Hacen surgir Nuevos Objetos de Saber O Invisibilizan Otros Como los campos Conceptuales Están ubicados En los saberes Ellos Están dotados De su misma Lógica Por tanto Son espacios Móviles Pero de ninguna Manera Inestables Porque Tienen un Concepto Macro Y otros Correlacionados Aunque en otros Casos Pueden tener Más de Un objeto Macro Están constituidos Por redes De conceptos Que provienen De diferentes Espacios Ya sea en la interioridad De un saber O en la exterioridad Y que entran en interacción E intercambian conceptos Crean tensiones Y apropian conceptos De otras disciplinas El concepto de campo Abre firmes posibilidades De trabajo interdisciplinario Más allá de las restricciones dogmáticas Que a veces imponen Los paradigmas Pero tal concepto De todos modos Necesita De principios Que delimiten Su entorno De acuerdo Con la perspectiva Que oriente Su aprehensión Campo conceptual De la pedagogía Está conformado Por Conocimientos Que Producidos En su desarrollo Histórico Siguen teniendo Vigencia Conceptos mayores De los paradigmas Actuales Pedagogía Currículo Ciencias De la educación Didáctica Enseñanza Formación Instrucción Aprendizaje Educación Y otros conceptos Relacionados Con estos Conocimientos tales como Alumnos Escuela Aula Maestro Conocimientos Durante el siglo XX Han si curado Tres paradigmas En educación Las ciencias De la educación El currículo Y la pedagogía Las ciencias De la educación Tuvieron auge Entre la década De los 30 Y la de los 60 El currículo Por vía De la tecnología Educativa En la década De los 70 Hasta Evolucionar Hacia Nuevas Conceptualizaciones Curriculares Y la pedagogía Cuyo auge Aumenta A partir De la década De los 80 Estas corrientes Coexisten Hoy en día Y sus formas De existencia Han sido Limitadas Y a veces Fragmentarias No obstante Desde los años 80 En el ámbito Universitario Irrumpieron Cursos Seminarios Ensayos E investigaciones Que han abierto Espacio De crítica Productiva Campos Conceptuales Y paradigmas En un campo Conocimiento Como es el de la Educación Y la pedagogía Los conceptos Van de un paradigma A otro Y sin ser idénticos Poseen Relaciones De filiación Para avanzar En la construcción De campos Conceptuales Abiertos Necesitamos Disponer De una caja De herramientas Que nos permita Atravesar Diversos Paradigmas Dos opciones De trabajo Están Representadas En la historia Del saber Y en la historia De los conceptos Es necesario Esbozar Un campo Compuesto Por los conceptos De los tres paradigmas Que han rodeado Nuestras prácticas Pedagógicas Que se han hecho Presentes En los currículos De las facultades De educación El objetivo Sería Abrir fronteras Pero individualizando Nuevos objetos De conocimiento Para que el trabajo Sea productivo Y lejano A las restricciones Que a veces Imponen Estos paradigmas Campos Conceptuales E instituciones Los campos Conceptuales No pueden Desarrollarse Por fuera De las instituciones De saber A la vez Estas instituciones Tienen Que responder A las demandas Actuales Del mercado Lo cual Limita Las posibilidades De avanzar En la investigación Teórica Necesaria Para la Fundamentación De la Relación Pedagogía Didáctica Enseñanza Las ciencias Aunque la Investigación Sea fortalecida En las facultades De educación Aún Se hace Necesario Implementar Una institución Que no tenga Tanta relación Con las demandas Del mercado Y pueda Rescatar La pedagogía Que es Uno de los Saberes Limitados Por el mercado El campo Conceptual Debe indagar Acerca De los modos Como tales Ciencias Interpretan Los conceptos Inscritos En los paradigmas Educativos O pedagógicos Más aún El campo Conceptual Debe ser capaz De inscribir Estos avances En su espacio De saber El saber Pedagógico Haciendo de ellos Lectura Desde los objetos De saber Los métodos Los problemas Los conceptos Y los procedimientos Sin abandonar Su perspectiva Disciplinar Y con la Decidida Intención De mantener Activo Y actualizado Dicho campo Conceptual Gracias Gracias Por escucharme Muchas gracias 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 Gracias